Cuando sube preso, llegaste a mí Cuando sube enfermo, me viniste a ver Cuando estabas solo, fuiste tú mi compañía Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed Cuando estuve en silencio, escuché tu voz Cuando tuve hambre, me diste de comer Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret, Señor si me faltas, sé que moriré Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía Porque llegaste tú, Jesús de Nazaret Cuando sube preso, llegaste a mí Cuando sube enfermo, me viniste a ver Cuando estabas solo, fuiste tú mi compañía Me diste agua de vida, oh, cuando tuve sed Cuando estuve en silencio, escuché tu voz Cuando tuve hambre, me diste agua de vida, oh, cuando tuve hambre Cuando tuve hambre, me diste de comer Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret, Señor si me faltas, sé que moriré Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía Porque llegaste tú, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, tú eres el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret, Señor si me faltas, sé que moriré Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía Porque llegaste tú, Jesús de Nazaret Porque llegaste tú, Jesús de Nazaret